A titular del séptimo juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo, Mari Núñez Cortijo, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva de seis meses que solicitaba el Ministerio Público contra Damner Vázquez Ochoa, de 27 años, acusado del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, marcaje y reglaje, tras despojar de más de 22.000 soles al pastor evangélico Jorge Luis Rojas Yauri. Resolve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Damner Vázquez Ochoa, debiendo consignarse sus generales de ley, investigado por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, previsto en los artículos 188 como tipo base, concordante con el 189, inciso 3 y 4 del Código Penal, en agravio de Jorge Luis Rojas Yauri y de la Asociación Iglesia Adventista del séptimo día peruana del norte. Con tu prisión preventiva que se dicta por el plazo de seis meses, que teniendo en cuenta el día de su detención, esto es el 6 de enero del año 2018, vencerá el 5 de julio del año en curso. La magistrada señaló que existían los elementos de convicción para imponer esta medida ante las contradicciones en las que incurrió el procesado durante su detención. Además, no contaría con arraigo domiciliario ni familiar, por lo que deberá llevar su caso en prisión. Estando pendiente a las diligencias ordenadas por el Ministerio Público en el cuaderno de disposición de formalización de la investigación preparatoria, encontrándose en libertad del imputado, existe la alta probabilidad de que despliegue las conductas establecidas en el artículo 270, incisos 1, 2 y 3 del Código Procesal Penal. La medida es proporcional porque es la única que nos va a asegurar la presencia durante todo el proceso, no solo en la investigación preparatoria, sino en una etapa intermedia, en un eventual juicio y hasta una eventual condena. Tanto la representante del Ministerio Público como la Defensa brindaron sus argumentos en torno a este hecho. Este sujeto deberá ser trasladado en las próximas horas al penal de Chiclayo, donde cumplirá con la prisión preventiva impuesta. Gracias. 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 Gracias.